la fecha de caducidad, ¿vale? Entonces, cuando ya tengamos listo esto, le daremos a guardar. Bienvenidos amigos del canal, vamos a ver cómo podemos agregar una tarjeta de crédito a Google Play o a Play Store para poder hacer nuestras compras. Esto es muy fácil, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente tenemos que tener la tarjeta a mano y irnos dentro de la Play Store, aquí arriba a la derecha, a este círculo de aquí, que es nuestro perfil, donde vamos a hacer clic y vemos que se nos despliega pues todas estas opciones diferentes. En concreto, nosotros tenemos que ir aquí a pagos y suscripciones, que tiene este icono de aquí de la tarjetita, ¿vale? Haremos clic y tenemos cuatro opciones diferentes, ¿vale? Métodos de pago, suscripciones, que va a ser todas las suscripciones que tengamos activas en diferentes juegos o aplicaciones de la Play Store, presupuesto historial, que veremos todas las compras, canjear un código para poner códigos promocionales y demás, ¿vale? Es precisamente métodos de pago donde vamos a entrar y es aquí donde vamos a añadir nuestra tarjeta de crédito, ¿vale? Bajamos y como podéis ver aquí tenemos ya la opción de añadir tarjeta de crédito o de débito, ¿vale? Además de diferentes opciones. Además tenemos aquí las opciones de más ajustes de pago por si tenemos alguna duda o alguna configuración que tengamos que hacer, ¿vale? Bueno, tendremos que meter entonces en añadir tarjeta de crédito o débito. Vamos a esperar, ¿vale? Y aquí lo que vamos a empezar es poniendo nuestro número de tarjeta de crédito o de débito. También podemos incluso escanearla, pero yo prefiero que casi la mejor la metáis a mano. Entonces vamos a meter la mano. Entonces vamos a poner aquí nuestro número de tarjeta. Vamos a tener que poner también el CVC y vamos a poner también la fecha de caducidad, ¿vale? Entonces cuando ya tengamos listo esto le daremos a guardar y nos añadirá nuestra tarjeta de crédito, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto es una tarjeta que no es de verdad, que la hemos puesto para enseñar el tutorial y da error, pero a vosotros os dejará hacerlo. Cuando lo tengáis listo simplemente le daréis a aceptar y de esta manera pues habréis podido agregar la tarjeta de crédito. De todas formas, si tienes alguna pregunta o algún problema me lo dejas en comentarios y te ayudo de forma personalizada que hice este canal precisamente, pues para eso, para poder ayudarte a lo que hiciera falta. Así es que suscríbete y deja un like.